Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Este viernes, la plataforma de videos cortos TikTok informó sobre un proyecto de divulgación que tiene por objetivo abordar temas que generalmente no se mencionan, como problemas de salud mental, suicidio y también autolesiones, situaciones por las cuales muchos usuarios de la aplicación podrían estar atravesando. Para llevar a cabo el proyecto que tiene por nombre Voldemort Question, se realizó una encuesta a 10.000 participantes, entre ellos niños y adultos de varios países del mundo, y de esta manera analizar la situación de los adolescentes en TikTok, etapa de la vida que se adhiere a un sinfín de situaciones de riesgo. Al analizar los riesgos de cada desafío, los usuarios eligen ver videos de otras personas que participan en el desafío, leer comentarios y hablar con amigos. Por lo tanto, desde TikTok, creen que uno de los pasos más importantes para mantener a los adolescentes seguros es brindarles consejos sobre cómo evaluar el riesgo potencial y casi el 46% de los usuarios solicitó información más amplia y buena sobre los riesgos. Con la redacción de Rosabel Melián yo me despido, hasta la próxima, tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en Hormiga TV, y si quieres contenido exclusivo no olvides suscribirte a nuestros servicios premium.